¡Suscríbete! Yo por lo pronto, como estoy aquí hoy, me voy a pegar un tremendo homenaje. Manitas de cerdo con nabos y unos trigueros con jamón ibérico, vamos, buenísimos. ¡Vamos al mercado! ¡Que vámonos pa'l mercado! ¡Que vámonos pa'l mercado! ¡Que vámonos pa'l mercado! ¡Que vámonos pa'l mercado! ¡Qué buena pinta que tiene este jamón! Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues quería un poquito de jamón ibérico. Muy bien. Así, por ejemplo... ¡Qué buena pinta tiene! ¡Qué bonito de bellota! ¡Es una maravilla! ¡Qué veteado más bonito, ¿no? Está en la parte de la baza, que es la mejor parte de jamón. Pero mira, yo creo que el precio se me va un poco. Voy a ir por algo un poquito más económico, que además lo voy a cocinar. Yo creo que la paletilla mejor, ¿no? Le ponemos el paletilla de bellota también, que es el mismo producto, pero en paleta en vez de jabón. Y además, a mejor precio. Yo creo que sí, que me voy a llevar unos 100 gramos. ¿100 gramos? Me gustaría finita. Vamos, finito. Sí. Muy bien. Me lo va a cortar en la máquina, ¿no? Sí, sí, claro. Perfecto. La verdad que la máquina va muy bien para cuando hacemos cosas de estas culinarias. Sobre todo, como en este caso, que queremos unas láminas todas iguales y del mismo grosor. Y aquí lo que veo, que es la que vamos a comprar, que dice, ibérica de bellota. Es un ibérico que ha sido alimentado en la dehesa solamente, exclusivamente, con bellotas. Por aquí vemos el recebo, donde ha sido alimentado, en este caso, con una mezcla de pienso y bellota. Y muchas veces nos vamos a encontrar un tercero, que sería el recebo, que son cerdos ibéricos que han sido alimentados únicamente, en este caso, con pienso. Pero este también sería una gran compra, porque además, mira qué buen precio. Oye, ¿puedo coger un poquito? Sí, claro, cómo no. Vamos. Mira qué buena pinta, ¿no? Qué bien huele, ¿no? Muy bueno, muy malo. Tendrían que hacer perfume de jamón, porque es que esto me lo llevo, ¿eh? No me lo llevo puesto porque no puedo, porque si no... Alguna cosita más. ¿Y cuánto es? 7,50. ¿Ya cuánto están los tomates? ¿Ya cuánto los solomillos? ¿Puedo darme un par de aguacates? Un lenguaje, un rabillo. Pues como dice el refrán, del cerdo hasta los andares. Y por los andares estamos comenzando hoy. Unas manitas de cerdo de primera. Si tú quieres hacer manitas, te vas al mercado y muchas veces ya te las dan limpias y hervidas. Listas para ser cocinadas. Pero como tú sabes que a mí me gustan hacer las cosas siempre desde el principio, vamos a empezar a eso, a limpiarlas y a hervirlas. Que ya verás qué plato más bueno y más resultón. Lo primero, cuando las compras vas a ver que siempre pues tienen pelitos. Al igual que los pollos. El soplete, que ya lo conocéis, que es muy buen amigo mío. Mira qué bien. Genial esto, ¿no? Y empezamos... Pues a quemarle todos los pelitos. Y así, una a una. ¿Ves cómo huele? Huele aquello ya quemadito. Ya empieza esto a oler bien. Una vez que esto está hecho, bajo el grifo y simplemente con la ayuda así de la mano, le vas quitando bien todos los pelitos. Yo como soy muy espabilado para esto, mira ya lo que tengo ahí. Ya tengo los pies, las manitas mejor dicho, limpitas y en remojo. Las tengo aquí en agua, con hielo y con sal. ¿Por qué le ponemos la sal? Pues bien fácil. Cuando el agua tiene sal, las moléculas de agua corren mucho más. Hay mucho más movimiento. Eso hace que ayude a limpiar mejor la manita. Y también el hielo, ¿por qué? Porque queremos que coja mucho frío. Al coger la manita el frío, se encoge. Al encogerse, empieza a expulsar toda la sangre que tiene en el interior, en las venitas. Por eso veis que el agua ya empieza a estar de este color, un poco rojito. Siguiente paso, las ponemos en la olla. Y las vamos a poner a hervir. Y las vamos a poner a hervir desde agua caliente o desde agua fría. Te lo digo muy rápido. Siempre, siempre desde agua fría. ¿Por qué? Si empezamos en caliente, ¿qué nos pasa? Que rápidamente, aquí tiene esto, un ingrediente muy importante que se llama el colágeno. El colágeno, pues es lo que le da la gelatinidad a los pies de cerdo y a muchos otros productos. Si empezáramos con agua caliente, el colágeno simplemente se nos bloquearía. Y haría que las manitas de cerdo no quedaran, pues aquello, tan blanditas y tan melosas. Eso sería la razón número uno. Pero hay una segunda razón. Al igual que hemos hecho con el agua muy, muy, muy fría para que las venitas expulsen la sangre, al empezar con el agua fría, vamos a hacer que a medida que empieza a subir la temperatura, la sangre va a empezar también a salir de las venitas. Si empezamos con el agua caliente, se coagula inmediatamente, por lo que nunca conseguiremos que la avena quede realmente limpia. De esta manera, muy poco tiempo van a empezar a subir, pues eso, ¿no? Una especie de espuma. Esa espuma son las impurezas y, sobre todo, la sangre que está en el interior. Y esa sangre no la queremos. Y mientras esto arranca el hervor, vamos ya a preparar lo que serían los aromáticos, que en este caso hoy van a ser el laurel, el clavo, la zanahoria y la cebolla. Y ahora mira, una manera muy rápida de pelar una cebolla. Corte aquí. Corte arriba. Y le vamos a hacer así un corte lateral, de arriba a abajo, simplemente hasta que llegamos al final de la primera anilla. Y le vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y ahora simplemente, con la ayuda del dedo, mira con qué facilidad sale. Si tienes que pelar una, puedes utilizar cualquier técnica, pero si tienes que hacer muchas pebollas, está en la forma más rápida. Y ahora ya le vamos a poner tanto clavo como queramos. Que te gusta mucho el clavo, pues le pones 10 o 12. Que no te gusta tanto, no le pones. Esto es lo bueno de este tipo de cocina tradicional. Que seguir una receta va bien hasta cierto punto. Pero normalmente, un poquito más o un poquito menos, no va a cambiar el resultado final. Eso te lo digo yo. Vámonos, el vino, vámonos, 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 el vino, vámonos. Y ya ha empezado a hervir. Y ya le empezamos a limpiar toda esta espumita que ya ha subido a la superficie. Así de esta manera. Vamos a tener siempre el caldo bien limpio, bien transparente. Si no, lo empezamos a limpiar en el momento que sube la espuma. Simplemente por la ebullición se empieza a mezclar con todo el caldo y el caldo nos quedaría totalmente sucio. Y ahora ya es el momento de poner los aromáticos. Hojita de laurel y aquí la cebollita. Mira qué buena pinta. Y ahora en este momento es cuando le vamos a echar un poco de sal. ¿Cuánto? Al gusto. La sal va a hacer que en ningún momento todo el sabor que tiene la patita vaya a parar al caldo. Queremos que todo el sabor se mantenga dentro de la patita. ¡Vamos a cocerlo, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a cocerlo, vámonos! Mira qué bien. Pues mientras esperamos a que las manitas acaben de hacer, vamos a empezar a hacer el sofrito. Venga, perfecto. Un poquito de aceite. Bueno, un poquito bastante. Y vamos a empezar ya con el ajo. Que es muy bueno empezar siempre desde que el aceite está frío, para que así nunca se nos queme. Si calentamos el aceite y añadimos el ajo, siempre se nos va a quemar. O sea que es bueno empezarlo con el aceite en frío. Y ahora ya vamos a ir picando cebolla. ¿Cómo se puede picar una cebolla? De muchas maneras. Hay hoy en día máquinas que te lo hacen en un minuto. Si lo quieres hacer con un cuchillo, la pelas. La cortas por la mitad. Siempre la tienes que mantener aquí, donde estaría la raíz. No le cortes mucho para que la raíz te ayude a sujetar toda la cebolla. Y luego no se nos deshaga y se nos desmorone. Y ahora empezamos a hacer, mira, estos cortes. ¿Ves? Dos, tres. Y bueno, cuando tengas práctica, pues lo vas haciendo más rápido. ¿Ves? Repito. Mira, así. ¿Que lo quieres hacer más rápido? Pues no hay problema. Y cortas hasta abajo. Sin llegar al final. Repito, porque no queremos que la cebolla se nos deshaga. Ya hemos hecho este corte. Ahora un corte transversal. Mira. ¿Cuántos cortes? Pues yo te diría que para una cebolla de este tamaño, dos o tres. Y no pasa nada. Y ahora ya empezamos a cortar. Y mira qué pasa. La cebolla ya picada a la primera. ¿Has visto qué bien? Esta es una manera rapidísima de picar cebolla. Y como el ajo ya está bailando y ya está en su punto perfecto, esta cebollita que ya tenía aquí preparada, para adentro. Y os acordáis lo de la música, ¿no? Muy importante. Y ahora vamos a esperar, calculo yo, que unos diez minutos hasta que la cebolla se nos ha quedado translúcida y ya empieza a estar blandita y un poco dulce. Vamos a freírlo. Vámonos, vámonos. Mira qué buen color que tiene ya esta cebolla. Si veis que la cebolla se os está dorando demasiado, simplemente a fuego medio-bajo. Y esto siempre va muy bien. Un poquito de agua o un poquito de este caldo tan rico y esto es ya suficiente para que la cebolla se siga combinando así poquito a poco. Y ahora ya, el siguiente paso, que es el tomate rallado. Perfecto. Y de esta forma calculo yo que en otros diez, quince minutos ya tenemos el sofrito en su punto. Y esto es lo que va a hacer que las manitas que tenemos aquí nos queden realmente buenas. ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué maravilla este sofrito! Y ahora ya pasamos a los nabos. Esto es una hortaliza, de la cual se comen tanto las hojas como en este caso la raíz, que es realmente la parte más querida y más preciada. Y bueno, yo creo que lo vamos a cortar así en unos pedacitos. ¡Vamos a picarnos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a picarnos, vámonos! Lo bueno del nabo es que al igual que la patata nos va a absorber todos los sabores y todos los jugos. Una vez que los metamos dentro y los mojemos con el caldo. Y ya verás que al final nos va a quedar casi, casi más rico el nabo que las manitas. Lo vamos a dorar simplemente así un poquito. Lo justo. Y ahora ya, para seguir acabando esto, vamos a ir a las ñoras, que son estos pimientos dulces tan únicos en nuestra cocina. Lo que he hecho ha sido muy fácil. Los abrimos así por la mitad, le quitamos las semillas. Cuando ya están limpios de las semillas y de todo, los vamos a introducir en un poquito de agua caliente. De esta manera, mira qué pasa. Absorben el agua, se nos rehidrata y luego, bien fácil, con la ayuda de una cuchara o de un cuchillo, lo que te parezca mejor. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la cuchara. Con mucho cariño y mucho cuidado, le vamos a ir sacando la carne. Simplemente para dejar la piel, el pellejo, fuera. ¿Has visto cómo sale? Mira con qué facilidad. Así, con un poquito de paciencia porque no queremos que se nos meta la piel. Muchas veces esta carne de la ñora o del pimiento choricero también se puede ya comprar limpia. Y esto nos ahorra un montón de tiempo. O sea que tienes ambas opciones. Le vamos a poner así un poquito. Lo justo, que esto le va a dar un sabor y un color. Y aquí lo que tengo, unos cuadraditos de jamón. ¿Eh? y van para adentro. Madre mía, qué pinta que tiene esto ya. Pues así, les vamos a dar un par de vueltas. Y ahora las manitas le van a ir a hacer compañía a estos nabos tan ricos y a este sofrito. Ya la patita, la manita está en su punto. Mira qué gelatinosa, qué blandita. Mira qué bien. Pero rico, vamos. Pero mira qué bueno. Y ahora ya para acabar le vamos a echar un poquito de su propio caldo. ¿Qué? ¿Por qué le echamos su caldo? Porque aquí ahora mismo tenemos todo el sabor y toda la gelatina. de esta hermanita. Y esto es lo que va a hacer que nos quede realmente una salsa gelatinosa y untuosa. Uy, ya está aquí mi invitado de hoy. ¡Hombre! ¡José! ¡Pero, bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! ¿Pero qué me traes aquí? No te mereces menos. Pero muchas gracias. Nada. ¡Qué maravilla! Pues lo voy a guardar. No, no. ¿Cómo que te lo vas a guardar? De eso nada. ¿Que lo vamos a abrir ahora o qué? ¿Lo empiezas ahora? Hombre, te lo he traído para comérnoslo ahora. Pues venga. Mira, allí tienes la mesa. Vale, vale. Pues para guardarlo. ¿No has traído cuchillos? Tú que siempre vas con tus cuchillos. Hoy venía de visita. Pues mira. Mira a ver qué es lo que tienes por ahí. Tú sabes que yo siempre estoy preparado de cuchillos y de todo lo que tenga que ver con la cocina. Mira. Vacho, preparado o no? Preparadísimo. Mira, mira. Mira lo que tengo aquí. Con su calita y todo. ¿Lo vas a calar? A ver si es bueno. Por supuesto que está ya más que supervisado, pero vamos a calarlo para ver si verdaderamente certificamos la calidad. Te ayudo con esto. Dame, dame. Te voy a coger el delantalito ese. Yo te lo traigo. Ah, vale. Muy bien. Tú empieza a calar, empieza. Venga. Vamos con ello. Este jamonero nos viene muy bien. Ese jamonero es de primera. Mira, aquí ya. Mira qué guapo ya está. Pues venga, ya hazlo de todo. Venga, tira ahí. Ya me lo ata porque estoy pringadito. Pues aquí mi amigo lo conocí en Frankfurt porque este señor va por todo el mundo cortando el jamón como un verdadero maestro y representando al buen ibérico. Aquí. Vamos allá. Es que este producto cada vez lo vamos conociendo más por ahí. A ver qué te parece. Está más durito. Yo creo que está en su punto. Está fantástico. O sea, que en dos puntos. Siempre ahí cercano... Sí, normalmente pues aquí es donde no nos equivocamos. Ten en cuenta que estas son las zonas donde se puede producir algún deterioro. A mí me huele... Que huele fantástico, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ir... Oye, mira a ver si tienes por ahí un cacharrito para ir echando la grasa que le voy a quitar. Venga, sí. Por aquí tengo el plato. Oye, y... Ah, que tengo aquí un paño. Estupendo. Pues venga. Mira. Es que es muy importante protegerse la mano cuando se va a preparar el jamón y como en las casas no tenemos eso que tienen en las carnicerías y las charcuterías, pues nos apañamos un protector pues muy artesano. Pues vamos allá. Bueno, oye, pues que estás preparado con una herramienta fantástica. ¿Tú qué te crees? Mira, esto le damos aquí al cortecito este y ya tenemos cortado el tendón. Le vamos a empezar por la parte esta. Venga, yo te voy ayudando para que no... Oye, Pedro, pero qué clase de cortar jamón que me estás dando, vamos. Eres un verdadero maestro. Bueno, se hace lo que se puede. Pero ¿te gusta el jamón? Claro. Pero que aquí con lo que hay que acabar es con esto de el pata negra, ¿no? Bueno, lo del pata negra, pues fíjate, el cochino que es negro tendrá la pata negra, pero el que es colorado pues no puede tener la pata negra. Tiene la pezuña. Efectivamente. Lo importante aquí es la pezuña, que lo que hace es el punto característico de estos grandes ibéricos nuestros, ¿no? Exactamente. Y fíjate el entreverado, ¿no? Qué maravilla toda esta grasa, ¿verdad? Sobre todo los cerdos que han comido bellota pues salen con una infiltración muy buena como este porque después de comer la bellota transforman la grasa y se va infiltrando entre el músculo. Por eso tiene este color y este aroma tan exquisito. La verdad que esta grasa es increíblemente buena para salud, ¿no? Hombre, esto es como echarle un buen aceite al motor del coche. Oye, la verdad que esto huele vamos, maravillosamente bien. Yo me voy a ir a acabar las manitas de cerdo. Venga, venga. Vale, tú sigues cortando que yo quiero ver hasta el final aquí, ¿eh? Sí, muy bien. Vamos a ver cómo van estas manitas. Vale, hombre. ¿Y ahora quién será? Ya voy. Hola, José, ¿qué tal? Hombre, Donino. Mira que estoy un poco afónico de la voz y que te iba a pedir un limón para hacerme unas... Tú entra, como si estuvieras en tu casa. Estoy viendo, caramba, estás aquí cortando jamón. Esto es una... ¿Qué te parece? Qué maravilla. Pues fíjate que te traigo un tupper. Aquí mi amigo Pedro, Donino. ¿Qué tal, Donino? Muy bien, muy bien. Aparece siempre en los momentos que empieza a oler algo así bueno de comida. Si es que me he encontrado con él a escalera y se ha quedado mirándome... ¿Dónde era este? Claro, como he ido así con la tabla jamonera. Pues mire, que me he traído un tupper de casualidad porque esto se seca, ¿verdad? Esto hay que conservarlo en... Pues sí, es conveniente. Sírvete, hombre, sírvete. Me voy a poner un poquito, pero vamos, para tenerlo así en casa. Venía muy bien preparado para venir a pedir un limón. Sí, sí, y te han preparado, pero yo tengo que acabar de hacer la comida. Deja eso ahí y ayúdame. Vale. Cógete un platito, hombre. Voy a coger un pequeñito para hacer boca. Como si estuvieras en tu casa. Y ahora un poco de vino. Sí, hombre, sí, vino también. Mira, aquella botellita de allí. Tú sírvete. Nosotros, al acabar aquí, los pies de cerdo. ¿Veis lo que tengo aquí? Mira qué majada tan buena. Aquí lo que tengo, un poquito de pan frito, un poco de ajo y perejil. Bien majadito. Hasta que nos queda así. Mira qué bueno. Este polvito que es lo que ahora nos va a dar el punto final a estas manitas de cerdo. ¿Qué hacemos? Un poquito del caldo aquí o un poquito de agua. Yo en este caso, como ya el caldo lo tengo bien reducido, le vamos a echar una gota de agua. ¿Cómo va ese vino? ¿Va bien? Va bien, va bien. Este abridor es fantástico, ¿eh? Y le vamos a echar este majadito aquí. Y aquí guarderbores. Y esto ya está en su punto. Y mientras esperamos a que esto esté, vamos a hacer una tapita de estas de primera. Vamos a ir encendiendo el fuego. Aquí te dejo el vino y le voy a llevar también. Ayuda, ayuda, Gis. Sí. Muy bien, muchas gracias. Tengo por aquí estos trigueros que he comprado que están buenísimos. También se les conoce como espárragos de margen o trigueros de margen. ¿Por qué? Pues bien fácil, porque en el margen de los ríos es donde se encuentran, porque es la zona más húmeda en un bosque en cualquier parte. Por eso, de margen o trigueros. Y mira qué cosa más fácil. Con el... la paletilla que hemos comprado, simplemente, bien finita, aquí ponemos esta lámina bien finita, ponemos dos o tres y simplemente, con mucho cariño, le vamos a poner cuatro. Enrollamos. Y mira qué bonito, ¿ves? Y aquí ponemos. Y ahora, lo único que hay que hacer, un poquito de aceite de oliva y los vamos a hacer vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque el espárrago triguero es tan finito que se cocina muy rápido. El jamón, la parte exterior de la sartén, porque no queremos que el jamón se nos salga demasiado. Simplemente, pues aquello lo justo para que vaya fundiendo y coja un poquito ese dorado. ¿Has visto qué bien? Bueno, ¿me ayudas a servir o qué? Pues sí, mira, si me quedo aquí a comer, pues mira, tengo unos tres tenedores. Qué bien. Bueno, pues yo creo ya que esto, mira, ¿has visto qué pinta? ¿Qué es? ¿Qué es? Manitas de cerdo con nabos. Pues, pues, voy a probar qué tal están. Mira qué bien que está esto. ¿Cómo están estos nabos? ¿Has visto? Qué bueno. Sí. ¿Te di la vuelta? ¿Por qué no le das la vuelta a eso, hombre? Oye, si no fuera por ti, ¿qué haría yo, eh? Eso lo digo yo. Siempre vienes en el momento justo, vamos. En el momento clave para hacer las cosas como... Bueno, este plato, ¿sabes para quién va a ser? Para Pedro, que ha estado cortando jamón. Vamos, la última media hora. Muchas gracias, agradece las atenciones. Qué maravilla, ¿verdad? Ahí se lo digo. Venga, que yo ya voy retirando esto. Y esto ya ha acabado, ha acabado. Fíjate el jamón que ha quedado doradito, el espárrago que ya ha quedado calentito. Eh, que se me deshace. Madre mía, cómo huele esto. Y esto es una tapa de esas que se hace en un santiamén y es que vamos, es para triunfar con cualquiera. Bueno, hoy vamos a comer así muy informal, ¿vale? Vale. Pues venga. Voy por mi vino. ¿No lo has dejado ya? Sí. Yo creo que aquí hoy hay que hacer un brindis por el buen ibérico y por mi amigo Pedro. Sí, señor. Muchas gracias. Y por los buenos vecinos, qué narices. Y por ti, Tonino, por ti. Y por vosotros. ¿Qué haría yo sin ti? Nos vamos a poner a hervir desde agua caliente o desde agua fría. Te lo digo muy rápido. Siempre, siempre desde agua fría. ¿Por qué? Si empezáramos con agua caliente, el colágeno simplemente se nos bloquearía y haría que las manitas de cerdo no quedaran pues aquello tan blanditas y tan melosas. El colágeno pues es lo que le da la gelatinidad a los pies de cerdo y a muchos otros productos. Bueno, a ponerse muero, déjame. Ponen las manitas. Empieza, empieza. No le importa, ¿verdad, Don Pedro? No, no. Y ahora mira, una manera muy rápida de pelar una cebolla. Corte aquí. Corte arriba. Y le vamos a hacer así un corte lateral. De arriba abajo. Simplemente hasta que llegamos al final de la primera anilla. Y le vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y ahora simplemente con la ayuda del dedo mira con qué facilidad sale. Si tienes que pelar una puedes utilizar cualquier técnica pero si tienes que hacer muchas cebollas está en la forma más rápida. Yo creo que el jamón combina con cualquier en cualquier plato y con verduras. Combina con todo. Con verduras. Con todo. Sobre todo combina con los vecinos que te vienen a ver. ¿Verdad, Don Pedro? Te voy llenando la... Vámonos. Pues me haces un favor, casi, sí. Que es muy bueno empezar siempre desde... El aceite está frío para que así nunca se nos queme. Si calentamos el aceite y añadimos el ajo siempre se nos va a quemar. O sea que es bueno empezarlo con el aceite en frío. Aquí tienes, hombre. Muchas gracias. Ya tienes para el desayuno. Qué bueno. Y siempre guardado fuera de la nevera. No tiene que tocar la nevera. A temperatura ambiente. ¿Verdad que sí, Pedro? Hombre, eso sí, esto es igual que el buen vino. Tiene que tener su temperatura adecuada. Mira, además, cómo se nota cuando el jamón está a temperatura. Mira cómo le fluye la glasa. Fenomenal. Perfecta. Nuevos hornos Bosch con puerta extraíble, control digital sin mandos y recetas programadas. Bosch te ofrece este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!